Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que sería el origen de muchas de las sopas frías andaluzas, fundamentalmente. A ver, conocemos como plato emblema de la gastronomía andaluza el gazpacho andaluz, ¿no? Pero también están otros como el ajo blanco y hay otros como el salmorejo y existen otros en caliente que se parecerían muchísimo, como sería el ajo de viña o como sería la sopa de tomate y todo eso, ¿no? A ver, pertenecerían a una familia grande a la que se denominaría antiguamente gazpachos, que todavía existen, algunas versiones muy diferentes, pero que tienen básicamente el mismo concepto en la cocina manchega, como los gazpachos manchegos, ¿no? Gazpacho, al parecer, es una palabra que tiene varios orígenes, hay varias teorías sobre su origen y una de las cuales hace referencia a que era una palabra utilizada para designar cuando se espesaba o cuando se le agregaba alguna elaboración, pan viejo, pan ya seco o pan de días anteriores para reutilizarlo, se majaba o se le agregaba un guiso o algún elemento, algún líquido para hacerlo mucho más contundente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el origen de todos estos platos suele ser agrario, ¿no? De campesinos, ¿no? Para consumirlo tanto en verano como en invierno, entonces por eso tienen sus propias versiones, tanto en caliente como en frío, ¿no? Y es básicamente, en el gazpacho más básico y más antiguo de todos, era básicamente una mezcla de ajo majado con aceite, que aceite hay en Andalucía por todas partes y en España en general, con aceite y con un poco de pan. Sería el gazpacho básico. Hay versiones en Huelva que incluso incluirían cilantro y versiones mucho más modernas cuando se empezaba a utilizar, o sea, se aceptó, digamos, el tomate como alimento que venía del Nuevo Mundo, aparecería ya el gazpacho como lo conocemos hoy en día, que llevaría, pues, en muchas versiones, lo básico, llevaría tomate, llevaría pepino, pimiento verde y en algunos casos cebolla como en algunas zonas de España, ¿no? Que lo suelen agregar. Y se daría origen, digamos, al gazpacho fresco que se sirve normalmente o que se consume en verano, ¿no? Al mismo tiempo surgirían otros platos similares de ajo, pan y aceite fundamentalmente, como la sopa de tomate, también andaluza, en la que sí se hace un sofrito, igualmente de cebolla, un poco de pimiento, en la que se le agrega un poco de ajo, después se fríe un poco, se le agrega un poco de tomate, se fría un poco el tomate y después se gazpacha con un poco de pan viejo mojándolo y se termina con un poco de hierbabuena, que es, la verdad, que un plato exquisito y muy humilde, ¿no? Hace poco conocido también lo que sería el ajo de viña, que es algo muy similar a la sopa de tomate, pero con muchísimo menos tomate y con muchísimo más pan, que se suele servir también con un poco de rábanos y que le da un toquecito bastante interesante a un plato que es bastante contundente, ¿no? Que no hay que olvidarlo que son platos de trabajo, de campo, ¿no? Y por eso básicamente serían los gazpachos. En Castilla-La Mancha también son guisos a los que se les agrega pan para hacerlos más contundentes. Platos que al parecer podrían ser originarios de los romanos, de los árabes, cuando estuvieron aquí y de los que prácticamente no se puede ahora mismo definir exactamente un origen. Está claro, por ejemplo, en el caso del ajo blanco, que también podría ser de origen romano, pero que también se habla de un origen malagueño y que es un plato similar al gazpacho andaluz, pero en el que se cambia la almendra o el tomate, digamos, por la almendra. Pero sigue siendo ajo, aceite, vinagre, pan y en ese caso almendra. También que tiene su variante cordobesa o viceversa, como sería la mazamorra, que por ejemplo en mi tierra se sigue consumiendo pero de una forma diferente. La mazamora, en el caso de Córdoba, es una especie de ajo blanco muy contundente, con muchísima almendra y mucho más espeso que un ajo blanco tradicional. Ya en mi tierra eso viajaría en la época de la colonia y se sigue consumiendo hoy como una especie de sopa muy espesa que se gazpacha, digámoslo así, con cereales machacados, que pueden ser trigo, cebada, maíz, de diferentes formas. Pero sigue guardando más o menos lo mismo, el alimento de esa época que se conocía como la mazamora o mazamorra. Gracias por ver el video.